Regresa el azul artico a Free Fire y sabes que ¿Qué? ¿Qué? Trae consigo una nueva skin Juego del Inframundo Despierta, no es real, no es real Esto y mucho más te lo cuento en este nuevo video Las marionetas, acaso será que regresan con diamantes o regresarán gratis muy pronto, te lo cuento Si, como si estas cosas pasaran Pero antes, vamos a ver si llegamos a una increíble meta de 1000 likes para este video Y si mi gente, llegan los diamantes morados gratis para todo mundo También te lo cuento por acá mismo en este video Riquísimo También te cuento que viene un evento super épico para poder conseguir capibara gratis por acá Así mi gente, eso y muchas skins más gratis Empezamos fuerte, vamos ahí a tope Amigos Como ustedes saben mis amigos, Garena Free Fire con la región de Brasil Pues básicamente como que comparten ciertos eventos Y como ustedes saben, vamos a irnos por acá al área de eventos Y tenemos varios eventos que ya se han repetido en nuestra región Y que también se encuentran pues en la región de Brasil Te quiero comentar que también en esta región Garena está regalando a través de un nuevo evento El cual podría estarse liberando a partir del día de mañana Un nuevo evento para poder obtener premios gratis Vean por acá mis amigos, número 1 nos llevamos tickets, número 2 nos llevamos tickets de la Look Royal Y también tenemos tarjetas de sala Pero alto, alto que tenemos 3 ítems totalmente gratis disponibles para ti Si nos vamos al área de donde dice acá, dice Barracas, que serían las misiones Tenemos que jugar una partida, luego jugar 3 partidas, causar 1000 de daño y derrotar 3 oponentes Esto en la región de Brasil Y vean mis amigos, el intercambio de estos tokens de fogata Te estarían entregando, ok, te muestro por acá bien cual es el token Token de hoguera, así es como se llama Estos tokencitos te darían la opción de poder llevarte Número 1, la skin de la chica, conjunto belleza campestre Wow amigos, miren que bonita la skin Honestamente está muy bonita Y lo mejor es que es totalmente gratis Ahí la tenemos parte superior, pantalones, zapatitos Ok, son unos converse gente Unos anteojos de corazones Tenemos también por ahí ese cabello super épico Tenemos también por ahí un maquillaje Ok mis amigos, gratis También tenemos por acá en la región de Brasil Al capibara, rata cachetona Ok, se llama capibara Garena Capibara ¿Quiénes conocen al capibara? Díganme en los comentarios, ¿quiénes les gusta ese animalito? Es como un ratoncito bastante bonito Luego tenemos por acá el nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Miren que hermoso gente Esto totalmente gratis por acá en la región de Brasil Luego tenemos por acá skin de armas de las Horizon También tenemos por acá la SPA 12 Samurai Rojo Que ahí está gente gratis también Luego tenemos por acá más y más premies Bueno, vamos a tomar una Capturation por acá De repente nos sirve Aparte de eso gente, tenemos también por acá Bueno, ya lo observaron Tenemos por acá lo que son los Token Royale Donde vamos a poder obtener esta skin de hombre Conjunto Esencia Vean por acá mis amigos Esencia Campestre Ok, gratis también Ah no amigos, no se la crean Aquí sí se tienen que gastar diamantes Y en la caja de botín del Capibar A Rata Cachetona Ok, cracks Miren, a través de este intercambio Bueno, ahí tenemos lo que son otros premios Pues ahí de las marcas Que ya son relleno, 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 relleno Por obtener los Token de Globo Pero alto, alto brother Que siguen los premios totalmente gratis Que podrían estar ganando para nuestra región Alto, espérate Ok, cracks Del 1 al 10 ¿Cuántos puntos le darían a esta skin? Veámosla rápidamente Quiero comentarle mis amigos Que en otra región Garena también está traiendo otra tienda La cual podría estar llegando Ya muy pronto a nuestra región Y en este caso Les estoy hablando acerca de la tienda De diamantes morados gratis Recuerden que en nuestra región Ya llegó una tienda por tiempo limitado Por lo cual Garena También va a estar implementando Este tipo de tiendas en nuestra región Recuerden que al séptimo aniversario Está creo que para el siguiente mes Por lo cual ustedes Podrían estar esperando este tipo de tiendas Si nos vamos por acá Al área de tiendas Podemos observar nosotros Que tenemos skins totalmente épicas Y lo mejor que son gratis Vean por acá mis amigos Esto no es mentira Es 100% real Miren amigos Que bonita esta skin Vean cracks La verdad yo le doy Del 1 al 10 Un 11 amigos Miren también tenemos por acá El bate vara de silencio Bueno así es como se llama ¿Verdad? Luego tenemos también por acá Un mono gorro Del estilo jorobado ¿Cómo es que se llama? Jorobado Si es un camello Que tiene la cabeza Y ahí tiene el cabello De Michael Jackson También tenemos también por acá El gorro Que me ves Bueno es de una ovejita Si 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 gente Totalmente gratis También Luego tenemos La del conjunto malicia Ok Gente miren Que guapa está esta skin También tenemos una skin De chica También paquete conejita De algodón Que bueno Bueno Se ve bien Se ve bien Luego tenemos por ahí La camisa que ha regalado A nuestra región Tenemos esta skin de chica Y también tenemos Este emote De la danza Del bambú La pues este increíble emote Pues es uno de los más épicos La danza del bambú Miren cracks Que que bien Se ve que bien Luego tenemos por acá En el área de ropa Que pues ahí está Como que estratificado Podemos visualizar Nosotros amigos Que también aparte De esas skins También tenemos estas otras Que bueno Se ven bastante bien Tenemos ahí la cocinera real La chef del caos Tenemos también por acá El paquete de agente Que ya lo vimos Tenemos el paquete Cráneo tóxico No te creo Que Garina Este incluyendo Todo esto amigos También tenemos por acá La nariz roja Maquillaje También tenemos esta Que toda la vida Me ha dado risa Honestamente pues No sé Pero como que es acá Señoras que se echan Demasiado maquillaje gente Bueno Aquí en el botón De obtener gratis Podemos seguir obteniendo Lo que son más Diamantes morados Gratis Por jugar 60 minutos Eliminar a 10 enemigos Jugar Quedar 5 Top En BR Clasificatoria Dos veces Y por iniciar sesión Todos los días Vean mis amigos Todos estos premios Están llegando Totalmente gratis Como se los vuelvo a repetir Ok También tenemos Granadas Tenemos más granaditas Creo que varias de estas Ya las conocen ustedes Tenemos granadas gratis También por acá Tenemos paredes glue Vean mis amigos La pared glue de la furia Tenemos esto Ok Miren amigos Miren Miren Todo lo que está llegando En esta región Y tenemos también Más emotes O sea Garena no solamente No escatima por acá En gastos Si se dan cuenta Aquí todo esto Pues son emotes Ya reciclados Del sexto aniversario Ok Son emotes ya viejos Pero son gratis Amigos Y pues se agradece Ustedes que dicen Pues para mí Está súper bien Miren estos autos Ok Son autos exclusivos Amigos Y que los están regalando Por acá en free Bueno mis amigos Y por acá en esta región De medio oriente También tenemos Que podemos obtener Un calendario Acá Con los diamantes morados Si se dan cuenta Por acá Aparecen otras skins Que están aquí Luego tenemos también Por acá Otras opciones Para poder conseguir Más diamantes morados Y también tenemos Por invitar a un viejo amigo Más de Bueno más de 750 diamantes Y también por jugar Pues obviamente Ranqueado BR Duelos cuadras Clasificatoria Etcétera Y más misiones Por acá Para obtener Diamantitos morados Ahora veamos El regreso De las marionetas Aparte de eso En esta región Está llegando Esta skin Que de hecho Pues yo ya Les debo ese video Conjunto asesino silencioso Que es una skin Muy épica Amigos Miren Miren cracks Esta skin Podría estar Llegando Y lo que es El nuevo emote Del corderito Mira mi corderito Luego también También como estarán Observando Tenemos esta AW O todo esto Es una locura Gente Pues muchísimos De ustedes Me han estado Preguntando Tío Soma Por favor Platícanos Acerca del regreso Del azul ártico Realmente Que pasó Será que va a estar Regresando Miren amigos Pronto viene Lo que es El séptimo Aniversario De Garena Por lo cual Yo les puedo decir Para el siguiente mes De julio Garena Podría estar Trayendo Todo este conjunto Miren cracks Esta skin Creo que Bueno no No es regalada Esta la están dando Vendida en nuestra región Pero podría estar Regresando todo este conjunto De las marionetas Bueno miren amigos Todas estas skins Que están llegando Por acá Recuerdan ustedes Muy bien Aquel evento Aquel evento Que venía Pues hace rato De estas skins No sé si recuerdan Ustedes Pues obviamente Vino en una incubadora Y vean cracks Aquí tenemos Todo esto Todo esto Que podría estar Regresando por acá Para nuestra región Incluyendo el azul ártico Obviamente No estaría llegando Gratis Sino que estaría llegando En alguna ruleta De tokens O algo así Si te gustó el video Deja tu hermoso like Nos vemos En una próxima ocasión Hasta la próxima Adiós Bye